... Sergio, ¿qué tal está su vida? ¿Bien? No entiendo... Mira, mira a ti... ¿En tu pueblo no se practica sobre el chavo de chavadete? No. ¿Pero por qué no os lucháis o por qué? Está la boira, ¿eh? Si paraba me siento y me tumbo. No, vámonos. 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 Ya me he muerto. ¿Está bien que darle si quieres?